Bienvenidos chavales, soy Canamelo y estamos en Guerra Mundial Z Estamos con Jorge ¡Tú me damos! Estamos con Torbis ¡Ya, ya! Estamos con Félix ¡Qué díselo, tío! Ahí está, ya no son buenas días, buenas tardes, buenas noches Hay que cambiar el saludo, tío Hay, en cada vídeo diferente, un saludo diferente Estamos en el episodio... Sí, sí, tío, tío Nada, nada, sigue, sigue No quiero interrumpir Estamos en el episodio 3 de Moscú, capítulo 2 La llave de la ciudad Encuentra el equipo de ataques perdidos en el centro comercial Intentando escapar a una ciudad azul Venga, dale ya, que se acaba ¡Vamos! Arrancando Mata a zombi en Rusia Exacto Lo mismo, pero con nieve Madre mía, me jodos con la pipa, tú Es que eso me ha pasado a mí antes El pego que empiezo a llorar, estoy llorando ahora, tú Lo he pasado fatal, tío No tío, esto, ¿qué tío le ha dado patata? Siempre esperamos a alguien Esto es... Estamos en los servidores, porque... No muevo tampoco, es que tire tanto Es que es donde la llave de distrés Vumashkov, tú y tu equipo estén en la línea de suelta de Wispitlán ¿Dónde están los tunnels? Wispitlán, y te dejo saber cuando está seguro ¿Está seguro? El que es un zombi, tío Está súper tranquilo Es difícil para ahí, ¿vale? A ver, le tengo un tirante ¿Qué está disparando? ¿Quién es este? El puto mi hermano, tío Yo no he ido, la verdad Digo, mi hermano, hay el silencio que viene un montón Y lo voy a ver con la mierda esa de... Venga, venga Ella ha ido saliendo y yo pisándole la cabeza Madre mía, mira que viene aquí ya Espérate, palmo tú ¿Me estás dando, tío? Por todo el puto mundo, porque estás aquí todo el mundo Esta copeta es una basura, tío Espérate, que sigue vivo, después de tres tiros Venga, vamos Eh, al coche Es que he dicho, ese lo veo yo muy entero Pumashka Pumashka, tira para adentro Hostia, tú ¿Dónde se ve este? Eh, tocho, tocho, tocho Eh, eh, eh ¿Dónde está? Los huevos, los huevos Mira cómo lo muevo Ah, yo lo veo aquí Mira, compañero, viene el compañero Detrás Ah, sí, tenemos que protegerlo Hola, amigo Yo voy disparándole, ¿sabes? A los chavales Tienes que protegerlo, yo el Felipe Pum, 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 pum Está el tío ahí andando perfecto Y este, este es malo Vale, pues vienen, chavales Eh, tengo una escopeta Vale, tenemos que proteger a los pitilólogos estos Aquí tienes un subfusil, eh Vale Voy Tengo que esta escopeta es una mierda, tío Vale Vale, necesito que la puertita es esta, ¿vale? Aquí también viene gente Madre mía A tope Eh, tienes tu esa puerta, ¿no? ¿Vamos a mí? Sí, tengo, tengo Vale Vamos como el cabrón Son duros los cabrones estos, eh Los gritones Derecha, 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 derecha Vale Vale Vale, puerta conmigo izquierda Muertos, puerta izquierda Ahora sí ¿Dónde coño salen? Salen de las cajitas estas que hay aquí abajo En plan de ahí Ah Vale, listo Pero aquí no se puede pasar No, es esto para cerrarlos Aquí hay que protegerlos Vale, tenemos Eh, tenemos que seguir al pitilolín este No, no, no Tenemos que Tenemos que proteger a los que están ahí dentro, ¿vale? No, a este que está aquí Ah, vale, vale Abriendo la puerta Vale, pues Me encargo del pesillo principal, eh Vale Pero no te he cargado del pesillo principal Sí, sí, sí Sí, sí Está pasado todo, cabrón Hombre Escapa uno Esplota, explota ¿Qué pasa en el explota o qué? Hasta luego, venga Un tocho aquí, tú Eh, tocho abierta puerta, tocho abierta puerta Muere, perro Aquí un hombre solo, eh Que nos está abriendo cosas, sí Tira a qué puerta, a ti me quemo Yo, tú Me quemo ¡Hola! Son de torches humanas, chavales Está un poco encendido Es que es quien más guapa, ¿no? Lo que... Las armas que nos han dado son unos chuscos, de momento Una puta mierda ¿Y este hermano? Ah, la escopeta mía de antes, vaya mierda Vale, a proteger a él Es donde que hacen algo, chabes Se encierran ahí, ya está Sí, a ver que sí No son listos, tío Dice, bueno Cortáeme y se meten ahí Aquí un abierto ¿Qué hace? Te voy a dar un ojo Vale, tú Ah, amigo mío, mira Vale, horda Vale ¿Dónde puedo poner la...? Es buena cosa, ¿no? Preparar, vale Colocar redes de alta tensión La coloco aquí Moveros por todas malas Me he puesto la munición Vale, investiga un poco Ahí aquí no Ah, vale, munición explosiva, perfecto Aquí Investiga, investiga por todas partes Que hay que poner... Torretas y demás Vale Podemos poner una red eléctrica más Siguiente que está por ahí Ahí va ¿Qué es este que hace aquí? Estaba agachado aquí, tío Super inteligente, eh Por eso le digo Willy Redey Porque están ahí campeando Sí, campeando a tope Vale, pues cuando queráis, eh Por ahora comenzar la batalla Sí, pero... Busca, yo me quedo aquí Es que yo creo que no hay nada, eh No, esto no se puede ir por ahí Vale, que hay otra... Una carga de brecha, nada No, no podemos Claro, es que está todo... Está todo protegido Sí Pues venga Pues démosle Mete segundito La ley a tope Recargar, cojo la munición explosiva Eh... ¿Dónde la has puesto? Aquí atrás, aquí Está aquí Vale Pues venga, dale Ahí tienes a uno que lo está comprobando Vale, pues... Se vale De hecho, podemos estar aquí detrás Donde estaba el feliz y yo y tal ¿Qué más hay que detrás? ¿Sabes? El protegido y eso Me quedo yo en la puerta chica ahora Sí, perfecto Tengo munición así para... Yo estoy aquí en el pasillo grande Y si se acerca alguno, pues... Vale Ahí va, que se acerca a ti, dice Ayuda en medio, Jorge, ayuda en medio Quietos, quietos Hola, lo que viene ahí XD Gente detrás, vale Madre mía, madre mía ¡Fuego de creación, chavales! ¡Fuego de creación! ¡Uuuh! ¡Que vienen! ¡Hostia! ¡Han sobrepasado! Madre mía Cuidado, Torbi Vale, vale Controla, controla, controla Bueno Sí, sí, ahora sí Viene una segunda aleada, ¿no? Viene segunda aleada Madre mía ¡Madre mía! Madre mía Apuntar a la zona de la... De la cabeza Ah, sí, no me diga Va mejor tu gesto Le daban un tobillo, era mejor Porque así no podían correr Claro, pensaba igual Digo, vamos a pegarle el tobillo Eh, Tocho, eh, Tocho Tocho muerto Ahora tienes para curarme Sí Vale, recarga Armas ¿Dónde estás, José? En puto medio Vale, buscas la radio Que mueva la radio, va Aquí para allá Tal vez está ahí Te ha recargado Otro genio también No, no sé, a otra Sherlock Coño, he disparado He marcado por el camino Con un disparo Alcanzar Es por ahí Creo que es por aquí donde pueden alcanzar Chicos, síganme Esperaros, habría que investigar un poquito Se ha tirado Se ha derrapado Se ha derrapado Aquí hay arma, vale Fuxil de combate Y subfuxil Yo me cojo el subfuxil Si queréis cogeros el fusil de combate Vale, arriba, ¿no? Ah, ahí abajo Nada, me gusta el arma Me gusta el arma Me gusta el arma Ya iremos cogiendo más por el camino Ah, y aquí Carabina de caza Esto no me gusta demasiado Vamos a pillarla, va Escopeta aquí, tocha Realiza, muertísimo Vale, te curo si quieres, eh Vente, vente, quédate, quito Curando a Alphaly A tope Eh, no viene, vale Ah, que guapo te ha visto la metraladora esta, tío Vamos a subir niveles con ella Tengo un mortero, eh Por la espalda, 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 espalda Vale Eh, tíralo, tíralo Vamos para adelante Sí, tíralo, tíralo Tíralo, tíralo He puesto un mortero aquí No lo malgasteis Vale, vale Venga, cabrón, se me muere, tú Hostia, que huele viene aquí detrás, tú Vamos, chavales ¿No avanzamos? Sí, tenemos que ir avanzando, yo creo, eh Me cago A ver, puto suele este Machetazo No tenemos que estar, porque aquí estaba, me ponía a mí por poner un mortero Sí, pero a lo mejor para otra defensa Sí, de hecho, vamos a tener que moviéndonos todo el rato cuando venga la horda Vale, hay que subir, vamos No hay radio aquí Vale Vale Sube Feli y voy a cerrar esta Pues ya cerrada Recargar El botiquí lo cojo yo, vale Sí, pillalo tú Aquí tienes la clase de médico y tal Eh, aquí hay muchas, muchas cositas, gente Aquí para recargar esto Eh, torretas Aquí está la radio Eléctrica Esa es la automática, ¿no? Sí A ver dónde la podemos poner Vale, seguramente se Aquí medio cerrado, ¿vale? Vale, sí, perfecto Policía explosiva, chavales Aquí hay algo abajo Mira, los aliados, tú vienen por aquí Feli no les dispare, ¿vale? Son amigos Aquí un fusil Y dos fusiles hay Vale Por si queréis van a por ellos Vale, vamos a cubrir todas las entradas Vale, primero No, mira Bueno, tenéis cargas de brechas, no, ¿verdad? Eh, no Bueno, eso de que hayan refuerzos es un decir, la verdad Porque... Me meto con ellos Casi Me quedo yo aquí, ¿vale? Con la torreta Vale Vale, Zenny, tú quedas en ese lado, ¿vale? Me voy a melee Ahí Y tú y yo nos quedamos por aquí, repito Porque me cubráis la espalda Sí, sí, por eso, por eso Y el tema de las escaleras, porque el tema de las escaleras no las pillo Bueno, yo creo que todavía ha muerto ya, ¿no? Al lado Al lado No, si digo porque es por ahí por donde viene O por arriba Sí, nosotros sí ¿Eres capaz de subir? Sí, ¿no? Sí, sí ¿Estáis arriba? Sí, no te preocupes, no te preocupes Vale, vale Tiene a ver... Vale Hostia, vamos Por mi lado no vienen, tío Eh... No Pues... Hostia, por aquí sí que vienen bastantes, ¿eh? Que de todo lo que llamamos nosotros Ahí va, este no, este no es nuestro, ¿no? Ahí va, el puto suelo Te sé que ha atascado y es ahí, tú Hay que matar al que está sellando, ¿eh? Sí, voy, 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 voy Voy, voy, voy Voy, voy contigo Ahí va Hola, acaban de aparecer aquí, qué cabrones Acabo de respawnear todo Vente, 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 vente Sí, sí, vente, vente Vámonos Es que lo que nos podemos subir Sí, 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 vente, vente Por aquí, por aquí puedes subir, mira Por aquí también, por aquí Cúbreme un momento, joder, cúbreme Sí, sí, cierra, cierra, cierra Así que esto lo abren ahora, pero bueno Venga Vale Vale, por tu lado, vale Tira la torreta Vale, píllala Ah, tenemos que buscar los cadáveres, ¿eh? Tenemos que estar todos moviéndonos No ocupas, coño Vale, tenemos que estar buscando los cadáveres Sí, voy yo Tocho aquí, ¿vale? Muerto, 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 muerto No, no, así Nada para aquí, ¿vale? Aquí hay uno, mira Cúbreme, cubreme, si puede Te cubro, te cubro Nada para ahora, ¿vale? Nada Vamos a buscar Vamos tú y yo Vamos dos juntos Vente por aquí Por aquí Eh, se ha cambiado la posición WTF No, no, porque hay muchos Ojito al cabrón que esté por aquí campeando Ah, hay dos aquí Nada Nada Vale No, no la tienes, ¿no? Que se pueden saltar las vallas este y todo Vente, vente Uy, me ha parecido como un herido, tío Así durante unas milésimas de segundo Sí, es que se me ha tirado un Willy Ray, pero le he pegado un... Ah, vale, vale Le he pegado con la... Con la motosierra Basta en este tío de la pinta que te ríe Con la motosierra La tengo Sí, perfecto Pues para adentro Venga, vamos Aquí hay una caja, tío, que no la vamos a comer ni abrir ni nada Hostia Vale, torrequilla Vale Ahora sí que podemos colocar la... Coloco arriba la torreta Vale Sí, la puedes colocar para defender al que esté con la ametralladora Puta puta madre Sí, mira, la pongo aquí Vale Sí, nos la pongo aquí, que es para que nos defienda la espalda Vale, sí, sí Así que es manual, ¿no? Entregar tarjeta de acceso Vale, cuidado Pues tú te olvidas, está todo lo trape ahí como una cabra, tío Saltando... Saltando un lado para otro Es que yo tengo que estar melee, tío Es como gana mi muñeco Ah Comenzar batalla Ah, es que hay que comenzarla ahí Pues dale, Jose Sí, que vaya... Y te vienes rápido Es verdad Un poco detrás, va a poner ahí, me parece Ahí está Por culo Es más lector, amigo Es pechazo que pega que... Pues yo no sé por qué te tengo que dar Porque esto yo no he visto ya No Me te curo Dale, y te vienes rápido Vale, vente Preparar la defensa Vente, vente, vente Vale Me voy, voy Vienen para allí, ¿vale? Ah, eh... Pues mira, tenemos ahí el mortero, ¿verdad? Espérate, pues venino, venino Tenemos ahí el mortero Así Claro, el que puso primero el torby aquí Pero tenemos que defender esto, ¿no? Aquí No sé Ahí yo veo que estábamos demasiado puestos, eh Me pone que lo eliminemos, eh Toma Espérate, tu derecha Es que va Madre mía Loco Si, pues hay que ir para adentro, eh Madre mía, hay que defender eso Madre mía Es que entramos ahora Hay que defender a los verdes, gente Hay que entrar Es que lo dices Hostia, pilotes Estoy entrando aquí Hago un pequeño aquí Madre mía, no caes aquí, gente Me juro, eh Madre mía, cómo está esto Eh, van todos para allá, eh Sí Estoy arriba Vale, tenemos aquí un puto gritón ¿Dónde? Eh, está afuera, tío No puedo Sin balas, tío No veo el gritón, no lo veo No lo veo, no lo veo Puta mierda Hostia, un gordo, un gordo, un gordo ¡Uy! Qué gordófobo Me ha cogido, Feli, me ha cogido ¡Salvame! Me ha cogido ¿Podeis? Disparale por la espalda, disparale por la espalda Por la espalda Buena, buena, buena Si es que hemos hecho mal en venir, tío Tenemos que estar adentro Sí, ahí viene esta Rafa Sí Lo ponía a eliminar y... Sabéis que podemos ir por los dos lados, ¿no? Quedadlo dentro, vamos dentro, vamos dentro Uff Tendremos que si puedo subir ¡Madre, madre mía! ¡Madre mía! Pues dale cuidado que estoy aquí, arriba yo solo, eh Estoy aquí, estoy aquí abajo, ¿vale? Entra por aquí, José, entra por aquí ¡José! ¡José! Recarga, recarga Vale ¡Venga, Jorge! ¡Torby, subí, subí! ¡Cuidado, Torby! ¡Feli, vaya detrás de la suya! Vale, lo mato Tengo que cogerlo, ¿vale? Vale Yo estoy guay, eh Estoy sin munición Vale, coja munición Vale Avisadme cuando puedo coger yo Dale, dale Fede Si me cubrí, me curo Ostia, Feli, que sumare tú Sí, estamos todos iguales tú Feli, vente para atrás Tire para atrás, tire para atrás, tire para atrás Se está acabando, se está acabando Vale Ahora podéis aprovechar para algo, eh Pilla munición y tal Madre mía, lo que hay aquí Yo he dicho, para mí las misiones de Rusia son las más complicadas, tío Es que hemos hecho fatal en Bajari Sí Madre mía, tengo ya el dedo Dispará Uy, pero ahí estaba un pelote chico Te lo aguanto como un rabato aquí Ah, ya se me gusta Tampoco es que tengo un... Tampoco es que quede otra, ¿sabes? Vale, gordo, gordo Os subiendo la camioneta Si, podréis disparar por la espalda Vale, llegas a la salida os pones Al puesto de suelo, ahora sí, ¿no? Vale Pues a la salida Ah, tenemos que proteger toda la IS que va para ir corriendo como su norma Espérate, puedo correr rápido Madre mía Madre mía Madre mía, joder Defendé, no defiende ni uno Ahora, corre, corre todo como si esperábamos Corre, corre Vale, vale Vienen por ahora Corre Vienen No, no puedo ir No, no puedo ir Por la espalda, eh Vienen por aquí, vienen por aquí Vale, aquí nos pasamos ya la misión, me parece Corre Te ganamos Te ganamos Es que no le disparen ni una bala los cabrones, eh Madre mía Ay, Dios Me encanta Me ha apurado, eh Por fin, victoria Mi gente Un placer Un buen aserente Nos vemos en este video Adiós Adiós